Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Vamos a continuar con la serie de cómo hacer staking con criptomonedas. En este caso es el turno de Phantom. Phantom actualmente cotiza a 1.89 dólares con una capitalización de mercado de 4.700 millones de dólares. Vamos a ir a esta página de aquí, phantom.foundation, que es donde vamos a hacer staking descentralizado a un APR de un 14%. La página principal sería esta de aquí, le daríamos a get started y iríamos aquí abajo donde pone stake on phantom. Lo haremos totalmente descentralizado, podemos bloquear nuestros phantom y cuanto más tiempo los bloqueemos o los tengamos depositados, pues el APR será hasta el 14% si lo tenemos hasta un año. Si es de menos, pues tendremos menos porcentaje. Le vamos a dar aquí a stake your phantom, pero antes que esto tienes que saber dónde se compra phantom y cómo tienes que configurar tu billetera MetaMask, que en este caso vamos a utilizar MetaMask, ya que es más sencillo y así no tenemos que descargar nuestra billetera nativa para poder trasladar nuestro phantom al staking descentralizado de phantom, que es oficial. Vamos a depositarlos en un nodo validador que nos va a dar este rendimiento. En función del tiempo y la cantidad de phantom que depositemos. Con esto lo podéis calcular aproximadamente. Entonces, para saber dónde comprar, lo podéis mirar aquí abajo y por ejemplo tenemos Gate, Binance y también tenemos KuCoin. Yo voy a utilizar KuCoin y os voy a enseñar cómo desde KuCoin podéis enviar vuestros phantom a MetaMask, pero para ello, lógicamente, primero tenemos que configurar MetaMask con la red de phantom que yo ya la tengo configurada. Para configurarla, ¿qué tienes que hacer? Si no sabes cómo utilizar MetaMask, cómo configurar redes, no sabes hacer nada, tienes un curso gratuito que te dejaré los enlaces por aquí, pero en el canal de Dinero Tonto tienes este curso de cómo utilizar MetaMask gratuito al pie de la letra. Ampliamos aquí, le daríais aquí y le tendríais que dar a agregar red. En agregar red tenéis que introducir aquí unos campos que son los siguientes. Le damos a redes y ya la tengo introducida. Tendréis que introducir estos campos que os los voy a dejar en la descripción del vídeo para que hagáis copia y pega. Los introducís aquí, le dais a guardar y ya estaría vuestra billetera de phantom configurada. Entonces la blockchain de phantom ya está lista y ahora lo único que tenemos que hacer es depositar el token phantom, la criptomoneda phantom, en la billetera para poder depositarla y para pagar las fees que se pagan con ese token FTM. Yo tengo phantom en KuCoin, los podéis comprar aquí si queréis y yo los voy a enviar a esta billetera y ya la tengo configurada. Le daría aquí, la copio, la pegaré aquí y seleccionamos la red de phantom. Importante, no seleccionéis la red de Sirium porque si no perderéis vuestros fondos. Aquí retiréis la cantidad que queráis y voy a retirar el máximo y le damos a confirmar. Bueno, una vez nos hayan llegado nuestros phantom a nuestra billetera, pues podemos proceder al staking. Vamos a la página que os había comentado antes. Y aquí, bueno, antes de avanzar, recalcar que este 14% de APR durante un año es sobre las unidades que depositemos, no es en valor de dólares. Aquí lo podéis ir calculando más o menos. Bueno, vamos a staking your phantom y aquí hay varias opciones. Tenemos la de crear una wallet, la F wallet, que es la phantom wallet, pero para no tener otra más, otra extensión más, ni otra billetera adicional, pues bueno, lo vamos a facilitar y vamos a darle a connect wallet a través de metamask, como os he dicho, que es lo más sencillo y así lo tenemos todo en metamask. Le damos a continuar, confirmamos que esa es nuestra billetera y nos lleva a esta billetera online, que se llama fwallet online y está sincronizada con metamask. No tenemos las 12 palabras ni nada porque son las 12 palabras de nuestro metamask. Entonces, aquí tenemos la cantidad que tenemos disponible y la cantidad total. Es la misma en este caso, para hacer staking vamos a este apartado de aquí, le damos a add delegation, introducimos la cantidad, en este caso pues yo voy a introducir 10 para el ejemplo y vamos a elegir un validador, por ejemplo. Es importante que elijáis un delegador, pues que haya una gran cantidad de token phantom, cuantos más haya pues más estable será el nodo y que haya pues cierta cantidad de usuarios que están delegando sus tokens. Entonces, bueno, los primeros están bastante bien todos, yo voy a seleccionar el primero por seleccionar uno, pero podéis elegirlo vosotros, ya que estos primeros tienen bastante buena pinta. Le damos a select, le damos a continuar, vale, aprobamos la transacción, el fee es de 0.05 phantom, muy poquito. Le damos a delegar, confirmamos nuestra transacción en metamask. Como vemos los fees son de nada, 11 céntimos de dólar, confirmamos, verificamos transacción y listo. Ahora bueno, puede que tarde unos minutos o algunas horas quizás en empezar pues a generar beneficios y aquí pues vemos que si le damos a un delegate, pues podremos desbloquear o sacar del staking nuestros token ftm. Esto va a tardar 7 días, vale, aproximadamente en desbloquearse y para que podamos volver a manejar nuestras unidades y volverlas a enviar al exchange y poderlas intercambiar por otras criptomonedas. Aquí si le damos a lock delegation, en función de la cantidad de días que lo bloqueemos, pues vamos a tener un mayor o menor rendimiento como hemos visto aquí, vale, aquí como vemos solo nos dejan bloquearlo en este caso 203 días y aquí lo ponemos en 203 días aproximadamente, pues podremos ver lo que va a generar, que en este caso va a ser un 10%. No sé por qué motivo no nos deja bloquearlo más tiempo, pero bueno, no pasa nada. Lo bloquearíamos durante este tiempo si queréis, pero si no lo queréis bloquear, pues nada, estaréis obteniendo un beneficio mucho menor. Pero bueno, si vais a largo plazo, cuanto más tiempo tengáis, pues hasta un 14% en algunos casos, en este caso no nos deja tanto, pues lo podéis bloquear. Yo en este caso no lo voy a bloquear ahora mismo, pero cuando se le deis a ok lock y ya está. Yo lo voy a dejar así de momento y listo. Bueno, ya como veis me salen más opciones. Aquí le podéis dar a reclamar las ganancias que ya se os hayan generado. Aquí todavía no tenemos ninguna. Y aquí también podemos reclamarlas y hacer como interés compuesto. Le daríamos a claim and restake. Sería reclamarlas y luego se añadirían a estos 10 phantom los beneficios. Es como hacer un interés compuesto, por lo tanto es buena opción también si os interesa. Y ya sabéis que podéis desbloquearlos si tenéis 7 días de bloqueo, si no los habéis bloqueado ningún día. Porque si los habéis bloqueado aquí 200 días, tener en cuenta que son 200 días, más los 7 que luego va a haber para que os liberen las unidades en el momento que los queráis liberar. Tenerlo en cuenta. Y nada, bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y si es así, pues os animo a que le deis un like, os suscribáis al canal. Y si queréis que analice cualquier otra criptomoneda para poner en staking, solo tenéis que dejarlo en los comentarios. Así que nada más chicos, esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.